¿Qué es el país de la patria? 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 Sí, yo creo que este es el inicio de un matrimonio obligado porque Luis David no niega sus raíces, no niega sus deseos de ser dominicano. Tiene ese orgullo por representar a su país y quiere presentarle a su madre y a todos sus fanáticos de los praditos que lo vean con el uniforme tricolor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!